Son las 12 del día, 59 minutos y hasta ahora avanza la recuperación del médico que resultó herido tras sufrir un accidente cuando practicaba parapentismo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Rescatistas y amigos del montañista aseguran que es un milagro que haya sobrevivido, teniendo en cuenta que estuvo seis días heridos a 5 mil metros de altura. Argemiro Pibón, buenas tardes. ¿Qué se sabe sobre su estado de salud? Lucia Fernanda, mire, nos dicen sus familiares que el montañista está en estos momentos en observación tras permanecer durante varias horas en cirugía. Nos manifiestan además que esta intervención quirúrgica fue un éxito, que él se encuentra estable. Pero mire, muchos colombianos nos preguntamos cómo hizo este hombre para sobrevivir a ese accidente con múltiples heridas, sometido a bajas temperaturas durante varios días ahí en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pues miren, es que Julio Bermúdez es médico especialista en medicina del deporte con énfasis en alta montaña, pero además tiene una larga carrera como montañista, tanto aquí en nuestro país como en otros países y también ha participado en muchos rescates de otros deportistas en montañas de diferentes partes del mundo. Con el pasar de las horas se van conociendo más detalles sobre el dramático rescate del montañista Julio Bermúdez, quien sufrió un accidente cuando intentaba saltar en parapente desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Cristian Rodríguez fue el primer recatista de la Cruz Roja que llegó al lugar donde se encontraba el montañista y dice que lo encontró bastante golpeado, pero con muchas ganas de vivir. Él llevaba más o menos dos a tres días allá en esa parte con el dolor de los traumas que había tenido por la calle, entonces siempre se quejaba mucho. Junto a Santiago Aparicio, el guía de montaña y otros rescatistas, Cristian atendió al montañista herido hasta que se realizó la evacuación. Desde el primer momento que nos indicaron que había una persona, como nuestra misión y nuestros principios, no importa quién sea, si nos llaman, nosotros estamos dispuestos a ir por él y así fue. Julio Bermúdez es un médico de 46 años, especializado en medicina del deporte, con énfasis en alta montaña. Además, lleva más de 25 años escalando las montañas de Colombia y el mundo y ha participado en decenas de rescates de deportistas. Sus amigos lo catalogan como uno de los que más hazañas ha logrado en el país. Julio Bermúdez es un pionero en el deporte, ha hecho apertura de nuevas rutas en el Parque Nacional El Cocuy, en el Parque Nacional Los Nevados, y ha implementado el deporte del parapente y la montaña, que es la combinación de dos grandes. Desde la distancia le envían fuerzas para tenerlo muy pronto de vuelta en las partes más altas de Colombia. De verdad esperamos su pronta recuperación para que pueda seguir explorando las montañas que nadie más se imagina. El montañista se sigue recuperando en la clínica Porto Azul de Puerto Colombia Atlántico, al lado de familiares y amigos, quienes tienen la convicción de que volverá a estar en lo alto, pero con los pies en la tierra. Y también rescatistas del Comando Aéreo de Combate Número 5, aquí en Río Negro, Antioquia, contaron detalles de la operación para hallar y extraer con vida al parapentista accidentado y al guía que lo ayudó en la Sierra Nevada de Santa Marta. El médico bogotano Julio Bermúdez y el guía de montaña Santiago Aparicio jamás podrán borrar de su memoria los rostros de estos cuatro hombres del Comando Aéreo de Combate Número 5, que aportaron su experiencia a bordo de un Black Hawk para rescatarlos de la espesura y las difíciles condiciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Lo más cercano a crear una vida es salvarla, y se siente, y la verdad lo estoy experimentando, y yo creo que es lo que más me llena de orgullo para seguir este camino y poder aportar desde mi conocimiento. Fueron siete días de intensa búsqueda, en los que no siempre hubo esperanza de un final feliz. El momento más complejo fue el día anterior al rescate, en la tarde, cinco de la tarde, ya sabíamos que estaban próximos a llegar al punto. Sin embargo, hay una formación de mal tiempo cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta que no nos permitió llegar al punto. En ese momento tuvimos que tomar la decisión de retornar a Barranquilla y postergar la operación para el día siguiente, cuando estuvieran mejores las condiciones meteorológicas. Los más de 18 mil pies de altura del Pico Colón, en la Sierra Nevada, fueron otro obstáculo para llegar. Limita mucho la aeronave en temas de peso, potencia y rendimiento de la aeronave. Entonces hay que hacer una planificación muy detallada de las condiciones, tanto atmosféricas como de terreno, para poder escoger un punto de aterrizaje en los cuales se pudiera realizar la inserción del personal rescatista. La valentía y preparación de estos cuatro hombres pudo más que cualquier adversidad climática, de terreno y física. Sabíamos de su estado de salud y siempre había cosas que nos estaban dando luces de que estaban bien. Cuando los identificaron en el FLIR, cuando nos dijeron que los rescatistas habían llegado. Todas esas cosas nos daban energía, fuerzas para continuar con el cumplimiento de la misión. Con orgullo, estos rescatistas dicen que contarán esta historia a sus hijos y que no dudarán en seguir poniendo su labor al servicio de personas como Julio y Santiago, que hoy tienen la fortuna de recibir por parte de su familia otro fuerte abrazo. Los indígenas arhuacos fueron fundamentales para lograr el exitoso rescate del parapentista y su guía atrapados en uno de los picos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un vocero de la etnia contó a Noticias Caracol detalles de los difíciles días que enfrentaron. Estos indígenas arhuacos que aparecen en los videos del rescate de los parapentistas atrapados en uno de los picos de la Sierra Nevada de Santa Marta son los guardianes de esa zona y caminaron un día completo para ayudar al rescate en el inhóspito terreno. Realmente fue muy difícil. Allá no hay señal, allá no hay cómo enterarse, la gente no sabía. Y al ver a los rescatistas vestidos con sus cascos, lo primero que hicieron fue detenerlos. Y luego los rescatistas les contaban que estaban en una labor no turística, sino en una labor humanitaria de rescate. Y así fue que se enteró la comunidad. Se trata de la comunidad de Mamoncuna, la más cercana al Nevado, cuyos integrantes cargaron en hamaca al médico Julio Bermúdez, desde el sitio del accidente hasta el punto donde pudo aterrizar el helicóptero de la Fuerza Aeroespacial. Los indígenas siempre solidarios festejan el rescate, pero hacen un llamado de atención para que no se sigan infringiendo las restricciones en los sitios sagrados de la Sierra Nevada. Y no es un capricho de los mamos o de la cultura, sino que allá es una estrella hídrica. Allá en la Sierra Nevada, en el Páramo, nacen más de 36 ríos que surten de agua a más de 4 millones de habitantes. Es un lugar muy especial, muy frágil, que por eso es que nosotros mismos, ni siquiera nosotros los indígenas, vivimos allá en el Nevado. El vocero arhuaco pide a las autoridades de los cuatro pueblos de la sierra en cesar La Guajira y Magdalena, reforzar los controles de acceso a la reserva natural. Bueno, realmente hay una situación muy preocupante, y es que hay mucha gente que se van colando por los lados de Dibuya, por los lados de Palomina, por Buritaca, y contratan a algunos indígenas que de pronto se dejan llevar por los recursos que le puedan dar y van infringiendo la ley. Agregó que los 14 arhuacos que participaron en el rescate no esperan honores, solo que se respete el tesoro ambiental del que ellos son guardianes.